Leonardo Farca, de nuestros padres, básicamente, Leonardo Farca estudió lo siguiente el día de ayer. La usura a los abuelos de Chile no tiene perdón. Díganle a Silvia dónde le deposito dos millones. Él habla de una mujer llamada Silvia que tenía una deuda, ella pidió 100.000 pesos, vive con menos de 90.000 pesos mes a mes, y resulta que ella fue a preguntar por la deuda y la deuda ya iba en torno a los 300.000 pesos. Entonces, esta es una verdad, una realidad, que viven cientos y miles de abuelitos en nuestro país. Así es. Todo esto parte del caso de la señora Silvia Díaz, de 83 años, que está endeudadísima, que sus hijos le tienen que ayudar económicamente para poder comprar los remedios, el alimento y poder tener una vida medianamente digna. Parte de un reportaje que habla del preocupante endeudamiento en la tercera edad. Con las pensiones miserables, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, lo que reciben nuestros abuelos, el costo de la vida, que cada vez sube aún más, y los pocos beneficios que tiene la tercera edad en nuestro país, es imposible sobrevivir sin endeudarse. Y no solamente eso, o sea, acá estamos hablando de una deuda que ella paga mensualmente, que es en torno a los 12.000 pesos, porque igual su jubilación es de 102.000 pesos. O sea, es muy precario. Y en este caso particular de esta mujer, había una mujer de 83 años, que vive en la comuna de La Granja, y que refleja también lo que pasa con muchos adultos mayores. Ella, para sobrevivir, para poder alimentarse todos los días, tiene que ir a la feria, donde intenta vender algunos productos, pero sobre todo también se encarga, que una vez que se va a la feria, de poder también recoger algunos alimentos, que pasa muchísimo. Uno va a cualquier feria de nuestro país, sobre todo en algunos sectores más vulnerables, y uno encuentra esa realidad permanentemente. Adultos mayores que hoy día tienen que literalmente recoger lo que sobra para poder alimentarse sobrevivir. Acá, de alguna manera, se exponen dos temas. Dos temas que son súper importantes. Uno, las precarias y miserables pensiones con las que tienen que vivir nuestros padres y nuestros abuelos, que han trabajado toda una vida. Y la segunda, que yo creo que es más nefasta, que es precisamente lo que dice Leonardo Farcas con respecto a la usura, a los abuelos en Chile no tienen perdón. Porque hay cajas de compensación, hay bancos, hay precisamente distintas entidades financieras que les prestan plata. A abuelitos que incluso no están en sus sanos juicios, que los hacen firmar papeles sin leer la letra chica, y que poco a poco se van adueñando de lo único que logran tener, una casita, por ejemplo. O se van adueñando de su pensión y los van dejando en la miseria misma. Yo siento que eso, la usura... O sea, tú de repente ves los créditos que le ofrecen a los abuelitos y lees el CAE. Esto no puede ser legal. O sea, en el caso particular de esta mujer, para que vea, y también me hago cargo de mis palabras, el nivel de usura en este caso, porque ella, como tú decías, hizo una solicitud, un préstamo por 100.000 pesos. Hoy día, eso se convirtió en 346.000 pesos, más del triple de lo que ella pidió. Porque además se intentaba pagando un crédito anterior que ella desconoce. Que ella desconoce, que ella dice además que ha ido a preguntar, ha ido a consultar y dice, bueno, pero usted firmó un papel, y usted... ¿Y nadie la obligó? Que nadie la obligó, lo hizo libremente. Y usted debiese tener más que claro por qué esa deuda. Es que resulta que si una institución financiera, sea la que sea, en este caso una caja de compensación, le pasa dinero a una persona de 83 años, por ningún lado resiste las matemáticas para que esa persona sea sujeto de crédito. O sea, no le debieran pasar plata. Pero es que, Edu, perdona, ¿cómo vives abuelita? Está bien, pero ojo, si saben que no es sujeto de crédito, ¿por qué le pasan? Y me hago cargo de mis palabras. ¿Qué es esto? ¿Un negocio para qué? ¿Para quedarse con casas? ¿Un negocio para quedarse con departamentos? ¿Esto es un negocio para quedarse con el fruto de miles y miles de abuelos que trabajan toda su vida para tener una pequeña cosa? No puede ser. Esto tiene que ser regulado. Y el Congreso, en vez de estar pensando en las tonteras, ¿qué piensan? En la sal, en hacerse una cafetería en el Congreso, debería estar pensando en estas cosas, que son las que afectan a los abuelos. Y no solamente a los abuelos, perdón, para cerrar, de pobreza extrema, sino también a muchos abuelos de clase media, e incluso media alta, que todavía tienen... La pobreza encubierta. La pobreza encubierta. Tienen un trabajo, tienen una niña de casa, y después la pierden porque no tienen para pagar las contribuciones. También hay una pobreza ahí oculta. A mí, en este caso, puntualmente, siento que a la tercera edad se le tiene que ayudar de alguna manera. Pero me da la impresión que si se le va a prestar dinero, y ella va, a los 83 años, a seguir adelante con un crédito, porque lo necesita para vivir, ¿no es? No está pidiendo un crédito para comprarse un par de botas. Completamente. O sea, la señora Silberta... No es para lujo. No es para lujo, es para sobrevivir. Ni siquiera vivir. Sobrevivir no puede ser. Yo entiendo que en este país la usura está penada, pero no entiendo hasta qué punto está penada, porque si de 100 mil, hoy día debe 300 y tantos mil pesos, de verdad me parece que hay algo matemático que aquí no está calzando y que las autoridades se tienen que hacer cargo. Por otra parte, hay muchos, hay abogados, no quiero generalizar, pero hay mucha gente que está ahí atenta el lupo para ver que un abuelito comience con la demencia senil para hacerlos firmar papeles, y no solo abogados, incluso también hay familiares, para hacerlos firmar papeles, los llevan a una notería, les dicen que para prestarle esto, para prestarle lo otro, y finalmente lo que pasa es que se quedan con todo y los abuelitos quedan en la calle.